Una grave inundación está sumergiendo las calles de Oman. Las lluvias torrenciales han provocado fuertes corrientes que arrastraron todo tipo de vehículos. Los conductores quedaron atrapados en sus autos sumergidos. El mercado estatal quedó aislado de los puentes y carreteras fueron cerradas al tráfico. El clima ha obligado al gobierno a lanzar una advertencia muy alarmante para sus ciudadanos. Una intensa tormenta eléctrica está desatando inundaciones masivas durante la última semana de diciembre en diversas localidades de Mascate Oman. La Dirección General de Meteorología ha emitido una alerta roja, la más alta en una escala de tres niveles. Diversas zonas bajas aledañas a ríos y arroyos han quedado completamente inundadas. El agua y los flujos de escombro que se desplazaron han hecho intransitables los caminos y causaron muchos daños a vehículos. Los servicios de emergencia han rescatado a 51 personas de estas inundaciones. Las autoridades informaron que las lluvias persistirán hasta el fin de año y advirtieron a la población estar alerta por las condiciones peligrosas de las próximas horas, además de las afectaciones al transporte como la cancelación de vuelos y cierre de carreteras y vías ferroviarias, sobre todo en las rutas más bajas. También señalaron que podrían ordenarse evacuaciones en las zonas más propensas a sufrir estas inundaciones. Comparte esta información para que más personas se enteren de lo que está pasando en nuestro planeta. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con más información. Chau chau.